Por eso es que me atacan tanto, por eso es que, digamos, a ellos les duele que yo cuente estas cosas, pero estas cosas son la verdad. Yo lo miraba sentado en esa entrevista al lado de Escobedo, y recuerdo cuando Escobedo, junto con Mauro García, le armó la interna, porque en definitiva él, la gran interna que tuvo, estuvo ahí, que lo terminó sacando del gobierno. Por eso te digo, no lo escuché nunca hacer una autocrítica, apenas gozó, me equivoqué, pero no es tan sencillo decir me equivoqué, cuando dejó un pueblo arrasado, hablaba de salud, cuando tuvimos que sufrir el cierre de la terapia intensiva pediátrica de Vicente López, cuando abandonaron la obra de la guardia, cuando las alas periféricas estaban detonadas, en ese momento sí estaban detonadas, yo te lo puedo asegurar, porque las grandes peleas con Raulito, que en aquel entonces era secretario de Salud y Desarrollo Social, con Rojas, eran esas, no había leche, no había médicos, no había horas para pagar, edificiamente estaban en un estado deplorable, por eso te digo, ¿qué te puede brindar el pasado? Mirá, hay un dicho que dice que cuando el pasado te llama no lo atiendas porque no tiene nada nuevo para ofrecerte, ¿no? Y es real, es real. Yo respeto las opiniones de cualquier candidato en General Rodríguez que venga de otro lado, porque no lo conozco, respeto las opiniones de aquellos que tienen sueños, ilusiones, como tuvimos, como tenemos todos, como tuvo Darío en su momento, pero por eso, ¿cómo no vas a cuidar al intendente actual que tenemos si es un intendente que no para de trabajar un solo día, que le pone pasión, que ama a su General Rodríguez, que todos los días a las 6 de mañana y hasta altas horas de la noche estamos atendiendo vecinos caminando Rodríguez todos los días y dándole obra como nunca antes estuvo. Te decía también hace un rato, qué fácil esto, ¿viste? Hablamos el debate, decime cuántas cuadras de pavimento hiciste en el ERI, cuántos metros de cloaca instalaste, cuántos metros de aguapotón hiciste, cuántas cuadras trataste, decime, ¿cuántas búnker de droga derribaste? ¿Cuántas denuncias de droga presentaste? Todo eso se demuestra en los papeles. Entonces, en un debate, nosotros diríamos, mira, esto es lo que hicimos, esto es lo que hiciste vos, esto es lo que hiciste vos, esto es lo que hicimos. Y así será. ¿Lo invita a debatir, entonces, a...? Pero, por supuesto, a él y a cualquiera. Y no solamente yo, yo creo que la política de nuestro intendente actual es esa, ¿no? Porque podemos demostrar, ¿entendés? Que me cuente a mí, que me cuente a mí. Cuando también lo escuchamos decir, con una carmena de descarga, se ayudo a mí mismo en la misma casa, tengo el mismo auto. Mirá, Juan Pablito, a mí no, no. Conmigo no. Conmigo no, porque conozco bien todo. Así que nada, Dios quiera que la gente, en el momento de decidir los destinos que tiene nuestra ciudad, nos siga apoyando. Nosotros nos falta mucho, ¿eh? Cometimos muchos errores, somos humanos, pero somos laburantes. Trabajamos de sol a sol para que la gente esté cada día mejor. Así que, bueno, esa es mi sensación y mi opinión de lo que se viene. Va a ser un año duro. Sabemos que es un año duro en lo económico. Sabemos que hay medidas que realmente afectaron muchísimo el bolsillo. Pero también tenemos que saber que hubo un gobierno que se robó prácticamente la ilusión de un país. Además de toda la plata, ¿no? Porque acá hay que entender eso. Acá hemos... Y que yo fui parte. Y estoy muy arrepentido. Pedí disculpas. A mí también. Yo me sentí engañado. Me sentí estafado. Y, bueno, hoy estoy apoyando a una persona a la que quiero muchísimo. A la que sé que tiene mucho más para darle a General Rodríguez. Y, bueno, voy a estar al lado hasta que él decía que está al lado. Y lo voy a acompañar hasta el último día de su gestión.